Irlandia, Alemania, y... ¿Ah, sí? Ah, y... ¿Poland? No sé cómo se dice Poland en español. ¿Polandia? ¿Polaco? Ajá, pero el país. De hecho, es lo que vamos a aprender hoy entre diferencias entre nacionalidades y países. Es diferente nacionalidad que el país. Y para todo esto, vamos a usar el verbo de ser o estar. Entonces, learners or students can introduce themselves. También vamos a aprender cómo presentarte y presentar a otros. Y cuando presentas tú a otros, la gente da información de ellos. Entonces, la información que vamos a practicar es el país y la nacionalidad. Y ya está saliendo el verbo de ser o estar. Mira. Aquí está el is. Aquí está el em. Vamos a escuchar una situación que está donde hay unas personas presentándose. Y vamos a empezar la clase practicando el oído para exponerte a mucho, mucho inglés. Así que necesitas practicar el inglés. Vamos a empezar con unas situaciones y tú tienes que poner mucha atención con el oído. Cuando escuchas, tengo aquí tres diferentes números y tres diferentes letras. Quiero que tú hagas un match, como aquí en el ejemplo, con las frases que escuchas. Vamos a concentrarnos mucho en la conversación. Así que vamos a escuchar cómo juntan dos declaraciones. La primera es, hey, Lena, this is Jorge. Punto. Se acabó esa declaración. Y sigue platicando. Y dice otra declaración. He's from Spain. Punto. Se acabó esa declaración. Ahí ya juntaron dos. ¿En dónde ves en estas declaraciones el verbo de ser o estar? No, en la que ya le pusimos el cuadro. Ajá, ¿qué es diferente de esas dos? En una tiene el nombre y en el otro no tiene el nombre. That's right. Más que el apóstrofe en his. Entonces, aquí sí quiso decir su nombre, mira. Y acá no. Entonces, ¿con qué sustituyó su nombre? Con el him. Los pronombres ya están saliendo. Y ahí está el his escondido con el apóstrofo. Y aquí no está escondido. Ya están saliendo completas y cortitas. Escondidas. Se llaman contractions. Entonces, ya hicieron el ejemplo. Pon en tu cuaderno del uno al tres. A, B y C. Y quiero que tú atrapes las otras dos. ¿Con cuál vamos a conectar la dos? ¿Con cuál vamos a conectar la tres? Con la A y con la B. Pues sí. Pero la vamos a escuchar a ver cuál dijeron. Que tu oído la atrape. ¿Estás listo? Tres. 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 you are you i am this is he is i am but this one says are you it's a question now look at the pictures look at the pictures in the picture picture a right here it says nice to meet you correct picture b yes i am and picture c hi i'm lena i'm from germany picture c is the example it says number one so it's number one that's this guy number one what did he say number one number one hi i'm lena i'm from germany good okay so look at this situation three people qué está pasando ahí cuál de las habilidades tenemos en la picture c this one this one or this one r today in today's class we introduce yourself introduce others and say where you're from okay what happened here introduce myself introduce other or say where i'm from say where i'm from yes that happened where's jorge from good and where's lena from good and what else happen introduce yourself or introduce others how did lena introduce herself how did lena introduce herself how you show me how 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 no lena introduce herself right show me cómo le hizo ella dijo que es de germany good enséñame como si tú fueras lena preséntate hi my name is jessica i'm i'm from mexico good excellent excellent and introduce others in this picture introduce jorge introduce jorge please he's he's jorge he's from spain excellent excellent now picture b what happened she said yes i am are you miss santo good excellent now si te preguntan a veces la gente ya trae con quien vienen no tan conocido pero ya saben a quien tienen que ir a ver meet mesato como me preguntas a mi entonces la misma situación ahora vas a ir a conocerme pero ya venias conmigo are you that's right english teacher good good are you repeat are you are you i english teacher yes i am are you jessica yes i am good are you kathy no i am okay you see the question this question is yes or no question okay put the formula in your notebook for the yes or no question this is the verb b this is the verb b the subject and mi sato ok ok necesitamos una categoría de gramática para ponerla en la formula misato que podemos poner de gramática para ponerle una etiqueta a misato ya tengo las otras etiquetas para la formula de preguntas su nombre este es el verbo de be este es el subject el you y dice misato es un nombre entonces quien tiene nombres no puedes decir are you su nombre no o misato es su apellido ok entonces su nombre es ella ella es una persona con el verbo to be puedes hacer preguntas de personas ahi esta la formula mira las personas en la clase de ingles son de la categoría nouns los nouns los nouns pueden ser una persona los nouns también son places los nouns también pueden ser objetos como la computadora la lámpara people people objects places places hasta como personas puede ser también un animal un animal como los objetos las cosas pues los animales también entonces ya tenemos una fórmula para hacer preguntas de si o no con el verbo de ser o estar en español es ser o estar aquí cual es ser o estar ser o estar ser ahí puede ser ok en ingles tenemos dos tipos de preguntas preguntas con ser y estar es una de ellas así que ahí está la fórmula ahora puedes hacer tú un ejemplo con cada uno de estos nouns ok pon en tu cuaderno 1 2 3 4 5 a yumi sato a yumi sato es como este es como este con una persona el noun y